DJ Steven, escúchala, tú eres loco Ramón Quiero ser tu príncipe azul, ese amante perfecto que estás esperando Para hacer que te sientas muy bien, caminar por la vida de mano a claro Yo quiero entrar en tu mente y ponga, hasta el centro de tu fantasía Y enfrentarme a tu debilidad, escucharte decir que eres mía Descontrolar tus deseos, hacer un vicio a la mar Quiero dormirme en tu cuerpo otra vez, y en tu cuerpo poder despertar Te quiero estrenar, beber tu inocencia Con manos inquietas, oírte completa, hacerte mi presa Te quiero estrenar, quedar sin aliento Dejar que tus años me vendan, me maten Rendirme a tu sexo, te quiero estrenar Steven Fernández, el DJ Quiero ser quien despide el temor Que la niña que tiene al besar No es que tu noche primera sembrar Otra vida que se ve por siempre este pacto Quiero entrar en tu mente y ponga, estar siempre de tu fantasía Y enfrentarme a tu debilidad, escucharte decir que eres mía Es controlar tus deseos, hacer un vicio a la mar Quiero dormirme en tu cuerpo otra vez, y en tu cuerpo poder despertar Te quiero estrenar Te quiero estrenar, beber tu inocencia Con manos inquietas, oírte completa, hacerte mi presa Te quiero estrenar Te quiero estrenar, quedar sin aliento Dejar que tus años me vendan, me maten Rendirme a tu sexo, te quiero estrenar Te quiero estrenar, te quiero estrenar Y quiero llenarte de amor y alegría Toda tu vida Toda tu vida Te quiero estrenar, y quiero llenarte de amor y alegría Toda tu vida En esta canción En esta canción, te quiero expresar Lo que es el amor Por primera vez Por primera vez En esta canción Estrella En esta canción